Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. A veces pienso que ya con la de tiempo que llevo jugando debería aprender rollo a disparar a través de las ventanas. Así que voy a perfeccionar donde van los picks, aprenderme a qué zona de la barrica hay que disparar para tirar prefires de ese estilo. Yo creo que debería... A ver, pues no, ¿qué tal? Ha demasiado rota esta escena. Eso es que va a saltar, que a la boya, yo creo. Tiene pinta. Se van a intentar correr por abajo. No se le ha tirado los Glimps para nada. Joder, pues esos son todos los Glimps que le tiene. Habrá un miedo para nosotros. Debe estar locarse el vídeo, eso. Joder, qué pena. Debe haber parado la... Bueno, es el vídeo. Zazami, me jode que no veas. Zazami, me jode que flipas. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego, ¿sabes? Zazami. Competitivo, ¿vale? Ahí me tiran una piña y me jode que flipas. Así que me muero. New patch. Se ha dropeado. ¿Se ha dropeado? Miguel, unos new patch drope. ¿Qué pasa? I didlock. Didlock. ¿Qué haces? I have didlock here. ¿Sale que hay nadie? No, no puede ser tan tonta de tirarte una piña. ¿Una de vida la he dejado? Sí, sí. Ahí me ha dado a un new patch. Me han matado desde arriba, creo. Joder, esa piña no sé cómo me ha hecho tanto daño a mí, tampoco daño a ella. Está jugando a boji, el cabrón. Yo con la percepción de la realidad bien alterada y me cae en 0.72. Torombolo no tiene que carrear. ¿Qué plataforma juegas tú, Torombolo? En play seguro. No, en X-Mix. Joder, es que Zazami tiene una setup un poquito asquerosa. Mira, el David que no le gusta jugar este punto. ¿No te ves a setup? ¿Dónde? ¿Dónde? Blancas, blancas. Piano, piano, piano. Piano. Piano, Dor, Monterri. Ahí estás un poco mal, David. Confía, confía. Está pulseando blanca. Está obviamente en bomba. Bomba, bomba. Está en pin 1. Plantando en pin 1. Vale. Va por ti, vale, Shao. Uy, chaval, perrajo. Está en el otro lado. ¿Cómo van las ranks? ¿Para quién reacciones mejor nada? Porque yo sigo haciendo 60 horas semanalas, ¿eh? Claro, yo te iba a decir. Para contratos, me imagino. Estamos jodidos. Sí, sí, sí. Sí, Dios. La gente se sigue poniendo mal. Pero bueno, es mentira, ¿eh? Todo el mundo va a trabajar las mismas horas. Lo que pasa es que la gente va a tener un día libre más al mes. Que es lo que van a hacer las empresas, pero bueno. ¿Un techo? ¿Se da igual? Pero tienen. ¿Qué ha sido eso, techo? El techo. El pavo abriéndome a dado headshot, ¿sabes? Joder. Nada, suerte. ¿Puedo subir con la class? Un cojón de gente arriba, yo creo. Cuidado, David. No huel piques, porque suene un montón. Este se va al buen. Pack muerto. Falta el fuce. Sí, bueno, a ver se va a dar. Alguien se ha tirado. ¿Es de dónde? No sé, no sé. Aquí, 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 aquí. Conmigo, conmigo. Mierda. ¿Qué coño hace ahí? ¿Cómo es aquí? ¿Dónde? ¿Qué coño hace ahí? ¿Qué coño hace ahí? ¿Pero qué asco de apuntar hacia arriba a nuestro castelo? Eh, uno en Mini Bakery. Bakery. Drone in on Bakery. ¿Qué coño hace ahí? ¿Qué coño hace ahí? ¿Me puede ver? ¿Va a cerrar a pin? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 He's going to double door He's going to bridge, I think I'm bridging Careful double door, careful Joder macho tío, siete veces se lo he dicho A ver que mire main Ahí, ahí Tampoco hay nadie Main, what the fuck Están arriba de todo Sí, han matado aquí a este pavo Se han tropeado Una nueva puerta de librería Lo sabe tío, me mata En librería ya adentro, puseando Ese va cargado el Kingman Me ha apuntado perfectamente a mí No se me oye Tengo el Defu El Kingman estaba en librería Me van a subirla en caso Tienes la cam, no? Cómo sabe el Kingman que estoy ahí No hay cam, no hay info Hay dos en rojo, no hay cam Han bajado ya por mí No tienen el Defu eh El Back está en la zona de trenes El Back está en la zona de trenes El Back está en la zona de trenes No hay domingos Depende de que tanto trabajo Estos curros de verano, te entiendo tanto Yo he palmao jornadas así también Un montón de verano Mierda Tengo que estar en la zona de trenes Tengo que estar en la zona de trenes Cállate, te tiras el día jugando al contra ¿Qué dice el cabrón? Si estoy en urgencia ¿Jugando al contra? No, no, aquí no juega nada Ni para comer Joder, por ir a por la kill No, turno de doce, catorce horas No, turno de doce, catorce horas Ya, ya Ahí se ha hecho algo Si me suscribo se te quita la sordera Prueba a ver, porque nadie se ha suscrito Si es una persona Pero yo creo que con una no... Sí, porque hay tanta gente mala ahora No sé, tío, se pone moda Porque es la moda, tío Hay frost, eh, tío Yo he trabajado como gerente En un SAMS Eran turnos de doce a dieciséis horas Pero no sabes mucho Sin tomar la hora de comida Tío, de verdad, es que me veaba apuñaladas Con un montón de empresarios, eh Lo juro No sé que van solamente porque están Borrachos A tu jefe lo apuñalaba Así, ¡pam! En el estómago Al fondo, al fondo, al fondo Fondo, fondo, fondo Que susto Eso es susto, mierda Tengo al gollo a un toque en punto, eh Tengo al gollo a un toque en punto, eh Tengo al gollo a un toque en punto, eh Vale, matado El último está al oro Cuando pasa eso, si me dejas ponerme en su espalda Lo mato yo, tío No, ese me dejas ponerme en su espalda Lo winch Demi, demipus Demi, demipus Demi, demipus Demi, demipus Demi, demipus Demi, demipus Demi No hay Kapkan, ¿no? ¿Puedes plantar, Miguel? Sí, claro Ah, no, está en rock, rock, rock Menos mal, porque le había dado el bug de que no puedo dejar de plantar, tío Los sitios están abiertos No sé Eso está, cuidado, eh A ver si me cargo a la cam Hay, joder, hay uno en pilar Otro en... Ludería Pin 5 Subido Amaru, 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 no Sí, pero... Bueno, bueno, bueno Es que tiene impactos, claro, ¿no? Vale, tengo aquí al Goyo ahora 1, 2, 2 aquí 2, 2 aquí 2 conmigo No, no Me tiré el ángel, tío Ahí no es la banda, tío Dios, Amaru Hostia, 3 personas aquí, un Noris 3 downstrares, Bruce, ¿sabes qué, tío? 3, tío, abajo 1 con la Amaru Nah, ese pone a dronear 3 downstrares, guys Soy yo el que dronea Pues no dronee, maestro Tírate Tengo que saber si hay alguien aquí, cabrón Voy a la izquierda, lo he subido Ahí está, joder Top white Se te ha tirado El D-Fuser está abajo Tienes la zacha vieja ¿Lo has visto? Z tears Se me vio You kill El D-F- El D-Furo lo llevabaél Me cago en la puta Bueno, lo llevaba bien para ... Y x2 Cerco en México aprobaron más días de vacaciones y los de las empresas estaban mirando cómo evadir el aumento. La empresa para la que trabajo, todo el rato miran por nosotros, y los empresarios que son así, que se vayan a dar. La pregunta es, ¿algún día me cansaré de ti? No lo creo. Vale, caída muerta. Abrirme aquí. Ahí, está bien. Hay un W, me lo puedes quitar, está aquí en el marquito. Voy a ir Claymore. El Orix está arriba. Está disparando desde arriba. Espera, te voy a morir. Oye, tío. Por favor. ¿Dónde está este Humboldt? El Orix está arriba. Sí, pero el Orix a mí, la sois. ¿Por dónde me viene? De izquierda. ¿De izquierda, de izquierda? ¿De izquierda? El Orix ya no sé dónde está. No sé qué dice este Guiru. Uno next to the freezes. No, si ahí ya había drones. Está en punto el Lorix. Sí, ahí nos cae la roja. Ahí está dentro. Qué bueno. ¿Arriba? Sí, abajo, abajo. No hay info. Se ha metido en punto esto. ¿Quién es? Solis. Vale, tiene impactos, joder. No, lo ha gastado antes. Sí. Cuidado que te baja. Madre mía, ¿cómo dropear contra un Monty? Qué asco es el Monty, tío. Deberían de bajar el tiempo de 7 a 5 segundos. No te mato. Estamos de stream. 2-20. Otra vez. Mata igual que antes. Vale, vamos a jugar calmaditos. Podemos ganar este match. Se está haciendo un poco lleno. No sé dónde jugar con la class, tío. Porque es que el Zami se apaña muy bien. Aquí tengo uno en blancas, eh. Hostia puta, tú me ha dejado super low. Se me tira otra a vuelo. Voy a abortar aquí, eh. Va a venir a la escuadra. Túmbate si no ahí, David. Que sapo si túmbate. ¿Dónde? Ah, lo han matado. Desde abajo. Pasé por ventana. Baja, baja, baja. ¿Bajo? Sí, sí, baja. Corre, corre, la ventana enfrente. La ventana enfrente. La ventana, la ventana. Corre, lo tienes alta. ¿Arriba? No, abajo, abajo. Por la puerta derecha. Qué locura, tío. Tengo el def... Con la clase, hermano. Fue falta esto hasta al lado. Tengo el defuser, eh. I have defuser downstairs. No me stop whites. No sé si campear este defu o... Ahí me está marcando el jacar. No voy a estar muerto en nada. Tírate para abajo, entonces. Gana tiempo. Ten cuidado, eh. No pases por pilar. Lo digo pasos. Está el jacar aquí conmigo, ¿vale? Lo tengo aquí en bar al jacar encerradito. Se mete a cocina. Yo creo que lo voy a dejar, eh. No sé si. Déjalo, déjalo, déjalo. Que pierde mucho tiempo. Tengo que ver a subir. Pero se ha llevado al defusus. Sí, sí. Pero... Tiene que subir por ahí por las alcaleras. Digo otro defusus. Aquí, aquí conmigo la nomad. Voy, voy, voy. Pilares, no veo. One under, one under. Muerta, muerta. Vale. Muy buena. Qué buena. Y el jacar. Uy, esto. Comigo, vivo aquí. Estás de donde estás. Oh, no, no. Voy para blancas. Si estáis así... Os estoy mirando en el blanco. Sí. Qué buena. Qué buena, tú. Oh, here we go again. Vaya tirito. Vaya tirito. ¿Aquí? ¿Cómo le matas? Perfecto. Voy a apuntar. ¿Diste el más chinao? Lo tenemos. Necesitas Claymore o cobertura ahí. No, 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 no. Ahí tú coberás, eh, IQ. Claro. Cuidado, cuidado abajo. Está ahí, eh. Tocado. Le he dado un tirito, pero... Vámonos de aquí. Por el final me va a matar. Joder. La IQ también está tocada. Que eres tú. Está brincheado. Tiene que tener una persona para que te sientas atraído por esa persona. Hay uno en cigarros. No sé. 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 Dime si sigue ahí. Maestro. Se mata a Sansu. Maestro. Avísame si se mueve. Me ha colocado aquí. ¿Sigue ahí? Sí, sí. ¿Me lo pingueas? Se ha movido. Se ha movido. Va y se ha metido la luni donde estaba. ¿Me lo pingueas? No nos agarró tanto. Puedes matar a la clase, quiero. Hay dos en blanca. La Twitch tiene problemas con la clase. Puedes ir para allá y matarla a la clase. Sí, me daré ayuda. Voy. Hold, hold, hold. Next, next, 2-class, next, 2-class. Ah, parece estar acá. No hay nadie en cigarros en el momento. Tengo mucho la hatching debajo. Proclarable. No hay nadie. ¿Cómo vais a estar? Doors derecha. Abajo. Oh, de loco. Hay notos de fusel. Pique a mí. Ahí está picado. ¿Dónde está el de fusel? Se dejó, eh. Si hubiese tenido yo, habría plantado. No, yo creo que ahí no podrías plantar. El tiempo que hay. Todos están mejorando sus juegos viejos. Solo falta el Rainbow Six. Eh... Llamó la atención el Aran Wake 2. Eh... Pues no he jugado al 1, pero... Tengo entendido que fue... Buen... A ver si traen... A ver si podemos ver que traen. Vamos a ver la... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué se refuerza un necesito? ¿Qué coño habéis reforzado? Pues en la... En la gara... No, no parece que vayan atrás. Es posible que vayan en vertical, eh. Que el... Mía y Siu, ¿dices? No, el del otro. Que quería poner una doble aquí. Están disparando en la... En el no refuerzo. Mane para arriba. Tiene pinta, ¿no? Está allá en la rampa arriba. Hay unos blancas, ¿vale? El Ace. A la derecha de Pink 5 está. Saliéndose... Se sale. No sirve. No sirve. No sirve. Voy a ayudarle. Está fuera el Ace. Está el último aquí en Pink. Ah, y voy a poner el drop. Voy a salir, pero... Porque es el Ace, eh. Sí. Está ahí, eh. Está haciendo rappel. Está subido, tío. Le he dado. Ha subido, ha subido. ¿Le he dado otro tiro? En... En nieve, ¿no? Vale. No se muere, tío. Hola, hola. Joder. Joder. Menos mal, porque... Iba a piquearle pensando que estaba rappelando hacia nieve. Pero luego he dicho... Igual está rappelando... D André. Gimme cara, yo creo. Feogen de yuyuki. D yuy bien. ... Vamos al oye. Veeno... Seguindo. Tres. Tres. Sizujzuge Ssi. Mys noticias.